Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Onda preocupación y una molestia que brota aún en los poros de la piel de los médicos y personal de salud que está en primera fila, haciéndole frente a la COVID-19 desde que se dio el primer caso en marzo del año pasado en Honduras. Están sumamente preocupados porque se ha modificado la lista de personas, de profesionales que deben ser vacunados y que están en unidades de cuidados intensivos, en la unidad de cuidados intermedios y que están de frente contra la pandemia de la COVID-19. En las próximas horas también, la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguro Social dará a conocer su punto de vista y su pronunciamiento porque se han modificado los nombres de las personas. Se han modificado las listas a última hora de las personas que van a recibir la vacuna contra la COVID-19 de este lote que ha otorgado en donación el gobierno de Israel. Y yo quiero leer este documento que está en pantalla. Mucha atención, amigos televidentes, de TN5 Matutino. Para la doctora Dina Rojas, gerente general del IS, para el doctor Oscar Barahona, director médico también del Hospital Escuela IS, director ejecutivo asunto programación de vacunación. Con suma sorpresa, hemos sido informados que en la programación y la aplicación de la vacuna para la COVID-19 proporcionada por el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud y que la asignación de dicho biológico está claramente especificado a qué personal va dirigido en esta primera fase. Es importante que el personal que está al frente del manejo de la pandemia COVID-19 sea el beneficiado de dicha vacunación. Por lo tanto, el personal de la unidad de cuidados intensivos de adultos, médicos y personal de enfermería, emergencia de adultos, personal médico y de enfermería, personal de salas, donde se atiende directamente pacientes con COVID-19, así como algún personal de apoyo requerido para el manejo de este tipo de pacientes. Es claramente entendible que la meta a alcanzar es que a todo el personal reciba la vacuna. Sin embargo, en esta primera fase es de vital importancia no dejar al personal que está directamente relacionado con el manejo de los pacientes COVID-19. Respetuosamente, se solicita seguir los lineamientos ya establecidos rigurosamente para la aplicación de la vacuna al personal ya definido como prioritario que está asignado en áreas como UCI, emergencia de adultos, personal de salas COVID-19, médicos, anestesiólogos, entre otros que están en contacto directo con pacientes con COVID-19. Atentamente, doctor Richard Zabla, director ejecutivo en este comunicado. ¿Qué es lo que queremos decir esta mañana? Hay molestia entre el personal médico, médico que está de frente, que está en primera fila, en primera línea, atendiendo pacientes COVID-19 porque se han incluido en los listados que según ellos en este comunicado ha sido modificado a personas que no están directamente en el tratamiento con pacientes que son positivos de COVID-19. Y esto los tiene preocupados, dicen, porque mucho personal en la modificación que denuncian en este documento y que la Asociación de Médicos del Seguro Social también en los próximos minutos sacará un comunicado dando a conocer esta molestia si han incluido personas que no tienen nada que ver y han sacado, de acuerdo a lo que denuncian ellos, personal que sí realmente está en primera fila directamente en las UCI atendiendo pacientes con COVID-19. Esperemos entonces que alguna autoridad de salud nos pueda atender las llamadas esta mañana para que nos aclare esta situación.